Aleluya, gloria al Señor. Este es el Cristo que yo predico, me canso de predicar, que salda a los enfermos, reprende a los demonios. Este es el Cristo que yo predico, me canso de predicar, que salda a los enfermos, reprende a los demonios. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a poder de pie, vamos a orar. Hay enfermos, ¿no? Usted que está enfermo, va a orar, Señor, sándame, estoy enfermo. ¿Tiene un familiar enfermo? Señor, sándame, familiar. Sándame, familiar, que está en hospital. Converse con Dios. Dígale cómo se llama su familiar. Dios lo conoce todo hasta su familia. Pero Dios quiere que usted converse con Él. Que usted le conozca. El que conoce a Dios, conversa con Él. No duda. Ya, se dan sus ojos y comienza a orar, a conversar con Dios. Ahora, Señor. El Señor Jesús dice, de cierto, de cierto, digo, el que me cree, las obras que yo hago, Él también las va a hacer. Yo creo en Jesucristo. Ya, pues las obras están acá. De cierto, de cierto, digo, el que me cree, las obras que yo hago, Él también las va a hacer. Y las va a hacer mayores, mayores. ¿Por qué mayores? Porque hay más gente. Ya. Antes todavía mucha gente. En la época de Jesucristo, había un millón de personas nada más. Ahora todavía un millón. Ahora hay ochenta mil millones. Entonces, de esos ochenta mil millones tenemos para hacer muchísimas cosas mayores que Jesús. En la época de Jesucristo, alguno de vez en cuando caía por tierra. Ahora, todos los días caían por tierra. Los demonios salen gritando. Tres, cuatro demonios. A veces hasta diez demonios. También como de Jesucristo, caía uno. Algún demonio de cuando en cuando salía. Porque no haya tanta maldad. Ahora hay tanta maldad que el demonio está pues arraigado en la persona. Que vive. De cierto, de cierto, digo, el que me cree, las obras que yo hago, Él las va a hacer también. Y las va a hacer mayores. ¿Te crees o no? Sí. Porque yo voy al pare. Jesús se ha ido al pare o no? Él está del pare, sentado a la vista de Dios Padre. Pastor, pero está pegado allá al Cristo morado. Aleluya, bótenlo en la basura de ese Cristo morado porque es obra del diablo. ¿Ya? Es engaño del diablo. Jesús no es un ídolo. Jesús es Dios Todopoderoso. ¿Ya? El ídolo es pecado. Detrás de ese ídolo está el espíritu inmundo engañándote. ¿Quién vive? Cristo. De cierto, de cierto, digo, el que me cree las obras que yo hago, Él también las hará. Y las va a hacer mayores porque yo voy al pare. Y todo lo que pide es al pare, mi nombre, yo lo voy a hacer. Usted pide al pare en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué no puede pedir directo? Porque nosotros estamos condenados por el Padre. Y el abogado se llama Jesucristo para que no nos condene, sino para que nos salve. Jesucristo es nuestro abogado. Por eso Él dice, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Tiene que pasar por Jesucristo. Cuando usted pasa por Jesucristo, Dios la escucha porque Jesucristo fue el que pagó por nuestros pecados. Usted no menciona al Señor Jesucristo. El Padre no le va a escuchar. Porque está en pecado. Usted dice, Señor Jesucristo, automáticamente es un pecado. Ahí está. Nadie puede llamar al Señor a Jesucristo, sino por el Espíritu Santo. Dios es el Espíritu Santo. Sea a tus ojos. Sea a tus ojos, vamos a orar.